¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el capítulo 11 de Roma contra todos. La serie que ya sabéis, que está bastante guapa usando Roma en el Rome 2 Total War, y que tenemos que, primero, entrar en guerra contra todas las facciones que vayamos encontrando, que, por cierto, vamos a mirarlas, de momento, a todas las que conocemos estamos en guerra, y hay batallas aquí bastante épicas en el día de hoy, porque en el día de hoy tenemos que machacar una secesión, una secesión que, de momento, tenemos que pillar aquí a un genu... ¡No, aquí no, aquí no! Era ingenua, lo suyo era pillarlo ingenua, y a este tío lo voy a quitar de este modo, no voy a hacer que se líe. Quitamos todas las... todos los edificios de barracas, todos los edificios militares, para así poder reventar a este desgraciado rápido. Y, por cierto, ¿viene alguien por aquí? ¡No! Este se supone que le estaba robando, le estaba quitando comida. El problema es... ¡Ninguno! Debería haberle quitado unidades. No entenderé, no entenderé. Bueno, el tema, tenemos que pillar aquí al señor de los señores, el cual es un personaje que tiene que morir, que es Potavio, ¿vale? El de Papiria, perdón. Se me va la olla. Marco Cereal Lurco. Pues venga, vamos con Lurco, vamos a meterlo por aquí, vamos a reclutar una fuerza, y el Lurco, imagino que estará aquí, ¿no? Este desgraciado es... Vamos a reunir ejército y vamos a pillar una caballería, que me cuesta un dinero que flipas. Vamos a pillar una caballería, porque era almirante, y nos vamos a intentar ir... Ir para acá, ¿no? O aquí mismo. Total, es un mierda, ¿no? Que se quede aquí y así no puede huir. Total, sí, sí, yo creo que es lo mejor. Vale, y ahora vamos a... Vamos a qué? Vamos a hacerlo de la facción, vamos a pillar personajes que nos interesan... Ah, es verdad, pillamos a una chica, gracia, de nada, la cual podemos conseguir ascenso. Pero antes vamos a ver cómo está el... la Jens Papiria con la lealtad. Como veis está en menos 30, y peor que se va a poner, porque la gracia está... Le vamos a conseguir un ascenso. Vamos a ver la edad que tiene, porque tiene 20 años, con lo cual se puede casar también. Se casa con Marco Asinio Catilina, el cual vamos a conseguirle también un ascenso, y esto pues tendría que fastidiar bastante a la otra peña. Como veis, de 30 o 33 ha pasado menos 34, tampoco ha sido una locura. Creo que de 30 ha pasado 34, pero ahí está el tema, ¿no? Esto también podemos conseguir un ascenso aquí. Vamos a hacerlo entonces. Vale, ¿y qué más? Ya está, porque me cuesta 2.000. Aquí me cuesta 2.000. Esto igual. Vamos a ver y repasar un poquito todo. El colega este, ¿cómo va? 4.200. Este tío podría matar, por ejemplo, al colega este, al Urko, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es fastidiar un poco la política. Vale, hablando de política, estamos con un porcentaje de influencia 70%, o sea, ya somos inigualable y tenemos todas estas bonificaciones. Y vamos ahora a provocar a este colega, no al otro. Vamos a provocarlo y... ¡Vamos! Secesión del tirón. Intriga política. Genial consecuencia. Cuando ya no sirve la política, la única opción que queda es tomar las armas e ir a la guerra. Ya estaba viendo que me iba a tener que ir al siguiente turno. Y fijaos aquí quién está. Este me lo han retirado un poquito, así que podría ir a por este realmente con el otro tal. Yo creo que no es necesario y creo que tampoco es necesario por aquí. Pin, pum, pin. Y pin, pum, pin. Vale. Objetivo. Lo bueno. Este tío creo que ha perdido su única ciudad que le quedaba. El muy desgraciado podría ir a por nosotros anteriormente. Así que como veis todas estas unidades se le están disminuyendo. Bien. Bien y mal. Vamos a ver. A ver, a este tío me lo voy a cargar ya. ¿Vale? Eso lo primero. Así que nos lo cargamos y un 92. Vale. El tema. El tema es que no vamos a demoler. Porque tenemos esos edificios realizados. Lo que vamos a hacer es ocupar porque vamos a tener que ocupar. Así que venga. Ocupamos. Esto también lo vamos a ocupar. Lo vamos... Nos lo vamos a cargar ya. Y el miedo que me da es este desgraciado. El cual son cuatro, pero yo tengo aquí a un tío... A un tío potente. No tengo ningún tío potente. O sí. O sí. Mira, tenemos acción encubierta. O sea que tenemos a un tío muy potente. Tiene cuatro unidades y aquí tenemos que... Aquí en Patavio, en Potavio, tenemos Levas, Plebes, Rorari y Príncipes. Ya está. Esto está hecho, gente. Esto está hecho. Vamos a reventar esto también. Vamos a hacerlo automático. Bimba. Venga. Hasta luego. Y ocupamos, por supuesto. Aquí el tema es ocupar. Se va a poner esto un poquito negativo, pero bueno, es lo que hay. Y ahora voy a hacer un control S. Por si acaso, vamos a pillar mercenarios, mercenarios. No hacen falta. Lo que sí que puedo hacer es llevar a este para ayudarlo, pero no creo que haga falta, como digo. Así que vamos a por él. Hay que cargarse al general y a todo, ¿vale? Hay que cargarse al general y a todo. Bueno, realmente, a ver, ¿lo podemos hacer automático? Es que no me interesa mucho. Equilibrado, de victoria pírrica. Es que me van a reventar muchas unidades, que no las quiero, pero... Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. Si no cargo y lo juego. Pues lo que pasa es que nos hemos comido unos moquillos, ¿no? Ah, y además huye a... Vamos, que huye más lejos, no puedo huir. Ah, vale, sí, sí, sí. Les ayuda justo. Vale, perfecto. Pues esto es lo que yo quería. Ataque nocturno. Me he equivocado. ¿Soy tonto? ¿Soy tonto, gente? Vamos a hacer un control L. Que es un cargar la partida. ¿Soy tonto? Es que se me ha olvidado, perdón. Ya decía yo que ¿por qué perdía tanto? No podía ser, claro. O sea, lo de victoria pírrica me llamó bastante la atención porque digo, no, esto se debía haber ganado fácil, fácil, fácil. Pero bueno, digo, bueno, como tendrá unidades buenas de... legionario y esto está en máxima dificultad y todo el rollo, pues esto se lo flipa, ¿no? Pero es que realmente... O sea, sí, tiene Pretoriano, pero ya está. Tiene un Pretoriano, la verdad es que... Ataque nocturno y ahora sí. ¿Lo veis? Claro, lo que pasa es que se me ha olvidado. Y mira que lo he mirado. Nos lo cargamos al completo, como debe ser. Bien. Ok. Liberamos. Pim, pam. Y ahora terminamos cargándonos a todos estos. 42, tal, tal. Y fijaos la diferencia. Fijaos la diferencia. Bueno, claro, la caballería es que me la matan siempre. Me cago en panini. Pero bueno, es lo que hay. Eso me pasa por jugar agresivo, que tenía que haber jugado más tal. Pero bueno, ocupamos por supuesto también. Y facción destruida. Secesionistas del Senado completamente destruidos. Con lo que la política, ahora mismo volvemos a estar protegidos. Turnos restantes, 10 turnitos. Y fijaos cómo está el tema este. El siguiente a cargarse a lo mejor sería Lions Julia. Personalmente no me interesa cargarme a nadie, la verdad. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver el mapeado. Y vemos aquí el poder... Fíjate, el poder... El poder de los Cornelios. Tenemos todo en verdecito. Luego la parte azul es de la Lions Julia, que realmente no me interesaría volver a tomar, con lo cual nos vamos a llevar bien con esa peña. Y estos pues son de la Lions Junia. Los cuales creo que serían bastante fáciles de... De reventar, ¿no? Igual que las Cisalpinas nos lo hemos cargado en un turno y hemos reventado todo, ¿no? Así que, bien. ¿Esto por qué está así? Bueno, pues porque ya veis que lo destruí todo en el anterior turno. Medlan, en principio no me interesa mejorar nada. Genua, en principio te diría que tampoco. Pero no sé si poner lo típico. Y aquí... Y aquí sí que me interesa. Ingenua. Quizás poner un puerto podría estar bien. Al menos el campo de Marte de momento. Luego tenemos un total de cuatro. Y aquí tal. ¿Dónde podríamos hacerlo, tío? Por aquí van a seguir viniendo unidades. Así que Patavio yo creo que es obligatorio. Genua creo que también. Vale, pues en Genua vamos a... Sí, vamos a pillar... Expandir Urbe. Y vamos a poner aquí un... Una mina de cielo abierto. Da cien de riqueza. Que también te digo cien de riqueza, colega. Que tampoco es que sea una locura, tío. Y esta Basílica de Júpiter y tal tampoco es que sea otra locura. Mina nivel 2. 150, menos 2 de orden público. 300. Necesito una tecnología. No me convence, la verdad. Creo que voy a pillar el terreno consagrado y a poner impuestos. Yo creo. Y aquí voy a poner comida y punto. Y punto. A priori voy a ahorrar un poco. Los impuestos están puestos. Esto está en menos 52. Pero en el siguiente turno estará bastante mejor. Por la cultura, pues ya veis que es latina. Así que guay. Y de momento esta chiquilla, pues puede continuar. ¿Continuar hacia dónde? Pues vamos a continuar por aquí, hacia a priori. O hacia Besontio también. Vamos a ir hacia Besontio primero. Vale, ahí los veo. No hay nadie y tienen 2 de comida. La pregunta es, esto es de los Secuanos, ¿no? Pues venga, vamos a robarles. En principio les robamos alimentos. Estos están en menos 4, así que deberían empezar a perder unidades. Así nos defendemos. Bien. Por cierto, como estamos a nivel de Imperium y demás. Vale, nos queda bastante. Eso sí, a Dalides y demás. Estaría bien hacer alguna Dalid. La verdad es que sí. Estaría muy bien. Luego, este colega no me ha hecho falta. No sé por qué. Yo creía que iban a crear aquí un ejército más potente. Y si no era aquí, era en otro sitio. Pero bueno. Este colega, ¿qué puede hacer? Pues podemos ir a por estos desgraciacas. Así que en un turno. De hecho, yo creo que podríamos ir en un turno. Bueno, si nos ponemos, ¿no? Si nos ponemos esto, llegamos en un turno. Este tiene el segundo fundano. Espérate que tenía yo el papel por aquí. Ah, por cierto. Tenemos que eliminar. Voy a coger un boli. Este boli. Y a eliminar al Marco Lurco. Que es el papirio. De hecho, acabo de eliminar completamente a los papirios. Vale. Y este es... ¿Cómo se llama el colega este? Fundano. Pues el fundano no sé dónde está. Voy a tener que apuntar también. A ver, si no es Telayens Julia, pues es que es buena gente. Así que vamos a meterle táctico. Y no sé si me la estoy flipando o si voy a Segestica. Igual me la estoy flipando porque por aquí me van a atacar más. Sí, yo creo que me la voy a estar flipando bastante. Vamos a esperar un turno. Que esto se recupere. Esto está en menos 2. Lo cual es normal. Y Octoduro. Vamos a mejorar esto también. Vale. Esto de momento... Es que aquí tenemos que aguantar. Claro, es que esto está fatal. Vamos a quitar los impuestos ahora mismo. Y así ponemos un más 18. Ya luego ponemos los impuestos de nuevo. Tenemos que mejorar la cultura. Eso es verdad. Es que es verdad que la cultura la tendríamos que mejorar. Vamos a quitar esto que tampoco creo yo que me esté ocasionando muchas... Muchas cosillas. Y vamos a terminar de mejorar el tema de la conversión cultural y todo el rollo. En Patavio la cultura está bien. Aquí está mal. Vale. Aquí está bien. Aquí la cultura está también bien. Aquí la cultura está mal. Tiene sentido. Y tenemos aquí otra gran batalla que es realizar. La cosa es que este tío no la podía hacer. ¿No? Porque nos faltaba cositas. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a sustituirlo por otro. Por otro más importante. Que va a ser, pues seguramente, el Marco No. Uno de estos. Como veis, son todos Cornelios. Este es Junio. El Agrícola. El Lucio. Pues el Lucio lo contrataría. Contratar. Y vamos con la caballería. Sí. Y ahora... Ah, bueno, no. Me he equivocado, ¿no? Sí, me he equivocado. Es táctico. A ver, Pablo. Si es que me cago en todo. ¿Por qué no te fijas? Y ya está. A ver. Este. El Ejineo Vespeciano. Pero este está tal. Vale. Este otro. Este otro es político. El Espión. Vale. Ya lo tenemos. El colega este. El colega este es nivel 2. No puede ser. Esto es nada. Este. Este es nivel 3. A este le podríamos dar el tema este de aquí. No estaría mal, ¿eh? Este otro es nivel nada. Este otro. Nivel nada. Este otro. Vale. Pues realmente sí que me interesa pillar al séptimo Agrícola, ¿eh? Al final con la tontería. Nivel 2. Vamos con Tag. Pues la he liado. Pues realmente la he liado, gente. Pues realmente, ¿qué queréis que os diga? La he liado. Vamos a sustituir al general por algún otro nuevo. El Marco Asinion Catilina. Aunque este es un poco basura. Pero a este le podemos dar otra cosilla más interesante. Venga, vamos a contratar a este. ¿Cuánto me cuesta? Por cierto, tengo 4.800. Ah, vale. Me ha costado cero. Genial. Porque me costó ya dinero, ¿no? Entiendo. Vale, tengo 18 unidades. Vamos a pillar. Creo que la estoy liando todo el rato, ¿eh? Sí, sí. La estoy liando todo el rato. Me da a mí. Pero bueno, vamos a pillar esto. La he liado todo el rato. Las cosas como son. Y vamos a atacar. Es que aquí no podemos hacer otra cosa que atacar. Vamos a jugarlo, por supuesto. Y vamos a ver qué tal se nos está, ¿vale? De partida bastante importante. Muchísimo proyectil. Ahora me arrepiento de haber quitado algunas unidades de caballería. Pero bueno, tienen dos unidades de caballería. Ellos tienen también... La caballería escuta ahí creo que no es muy buena. Los espadachiles y mercenarios iberos los reventamos con los proyectiles. Y luego tienen cinco unidades tochas más otras tres. Vamos, tochas, que aguantan bastante. Vamos a ello. Tenemos un gran problema enormérrimo. Enormérrimo. Pero es que encima no gano. No puedo jugar la partida. Porque tiene que haber una unidad que buguea el juego. Y crashea. Así que... Retirada. Voy a intentar... Reclutar otra fuerza. A ver si con esto... Y de hecho, si puedo pillar otra. Que puedo. Es que qué injusto, tronco. Y a ver si así al menos ganamos. Bien, gracias. Esto es una... Putada enorme. 57 muy alta. Venga, vamos a ello. Es una putada muy, muy, muy grande. Porque no puedo luchar contra Cartago. Si no me los cargaría sin tener que hacer esto. Y además me los cargaría al completo. Porque ahora al tener que... Al haber huido, tío. El ejército de guarnición... Ha sobrevido bastante. Ah, pero bueno. Vamos con... Al menos nos hemos cargado algunas unidades. Pero es que mira las otras como están, ¿sabes? Liberamos prisioneros y obtenemos dinerito. Eh... Sabía que no la iba a ganar. Y estoy seguro... Estoy bastante seguro de que no la voy a poder jugar. Porque están las mismas unidades. Yo creo que no, eh. Voy a... Voy a guardar y voy a darle a luchar. A ver si se crasheó o no. Pero bueno, es que tampoco me interesa jugarla, ¿no? Porque la... Bueno, espérate, a ver. No, no, no. No me interesa... No me interesa jugarla, tío. Pero vamos, seguramente se crashearía. Vamos a meternos aquí. De hecho... Vamos a pasar a... Alguien más importante. Amor. Amor. Así. Vale. Le pasamos todas las unidades. Este colega por aquí está out. Estos son 200 y pico. Tenemos... 7000 con la tontería. Esta habría que eliminarlo. Y este en principio... También lo eliminaría, ¿no? En principio también lo voy a eliminar. Fuera. Y ya está. Esto que se recuperen aquí. Esto por acá está bien. Y aquí podemos pillar ya la academia esta de locos. La pregunta es, ¿me interesa? Así a priori no me interesa porque seguramente me sigan atacando. Y si lo pierdo sería un gran dinero que habría dejado atrás. Por tanto, a priori no me interesa. Aquí, ¿qué me interesa? Pues pillar más colegas de estos. Y yo creo que así más o menos bien. Aquí vamos a tener que dividir con... De hecho, es que he quitado lo general. Pero bueno. Lo he quitado por si me atacaban por aquí. Pero igual un general para intentar... Dividir el ejército y empezar a ir a por TAPSO. Para cargarnos a... A Libia. Podría ser interesante. Porque al final África la tenemos que conquistar. Vamos a recordar un poquito los objetivos. Controla completamente 25 asentamientos. ¿Vale? Esto lo tenemos ya hecho. Esto tenemos lo de África. Mauritania. Pues tendríamos que hacerlo. Con pillar Yol o Dimidi nos valdría. Y ganaríamos 1500. Luego hacia España. Esto ya está bastante más complicado. Esto lo tenemos ya del tirón. Entra en guerra con la siguiente facción también. En la protección de Roma. Dominante. Esto no lo podremos hacer. Luego objetivos primordiales. Tenemos Italia y Magna Grecia. Nos faltaría... Lo que vendría siendo aquí Tania. Que es esta parte de aquí. Este, este y este. Y por último África. Serían como nuestro objetivo. Por supuesto. Tenemos que mantener 90 unidades en total. 30 unidades navales. Que son como dos flotas casi... Bueno, a la mitad, ¿no? Controla completamente... Bueno, a la mitad no. Casi enteras. Controla completamente 4 provincias. ¿Vale? Que son estas las que he dicho antes. Y 45 asentamientos. Que de momento tengo 18. O sea que... Quedar queda. Yo creo que lo suyo... Y creo que no es muy descabellado tirar hacia la izquierda, ¿no? Tirar hacia Hispania podría ser interesante. ¿Qué os parece? Más que nada porque le haríamos el sándwich por aquí. Más que tirar por la parte este. Que además aquí estamos robando dinerito tranquilito. El mar lo tenemos bastante controlado. Las ciudades tenemos aquí una zona que controla bastante. Norella... Sí. Sí, 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 sí. Diría yo que bastante bien. Estos pasos también están bastante guay. No sé si pillar Besontio. Lo que pasa es que si pillo Besontio. Pues ya nos atacarían de diferentes zonas. Por aquí solo nos entran por esta parte. Y al final estamos cubriéndolo muy bien. Con tener tres generales por esta parte. No muy... No muy llenos. Estaría ya bastante bien. Yo lo veo. Por cierto, ¿este tío lo puedo quitar? No, este tampoco. Porque todos han pillado. Vale. Y Genua vamos a terminar y vamos a pillarle... Bueno, de momento no vamos a pillar nada. Tenemos 5.000. Podríamos pillar aquí... ¿Qué? Vamos a ahorrar. Realmente. Vamos a ahorrar. Sí, es que Norella necesita... Necesita seguridad. Necesita seguridad. Ya. Vale. Voy a necesitar pillar a otro general. Creo que lo voy a pillar por aquí o algo. O al menos... Ah, claro. No puedo pillar caballería. Pero bueno, por aquí sí que puedo pillar un poquito de caballería. Tampoco mucha caballería. Aquí lo que me interesa... Creo yo es... Sí, vamos a pillar a un general. Vamos a reclutar fuerza. Y va a hacer uno de la Jens Junia. O Julia. Me da igual. Lo que pasa es que cuestan un montón. Los desgraciados. Este, por ejemplo. Vamos a pillarle caballería. Y el colega le vamos a dar unidades ahí a... Sobre todo caballería. Y ese colega se va a ir a Coria. Yo lo veo. Vale. Tecnología. ¿Cómo vamos? Vale. El burrito sabanero. Creo que habría que pillarlo. Organización de cohorte. Nos daría legionarios y tal. Pero antes vamos a ver las otras cositas. Por ejemplo. Economía. Filosofía. Quizás el tema de asedio sería importante. Esto sería interesante. Y esto de aquí no. Y esto de aquí no. Es que claro. El interesante real es este. Más real. Tiempo de aguante. Son siete turnos. Son siete turnos. Ah, no, no, no. Mentira. A ver, a ver, a ver. Más tres al tiempo de aguante. En asentamientos asediados. Y menos uno al tiempo aguantado ante un asedio enemigo. No entiendo. Menos uno al tiempo aguantado. Creo que no está bien explicado, ¿no? Puede ser. O yo soy imbécil. Puede ser que también sea imbécil. Vale. Esto está en más nueve. Aquí realmente nos sobra ya. Vamos a pillar. Vamos a pillar una villa, ¿no? O una villa o ponemos impuestos. También podemos poner impuestos. Que esto va bastante bien. Setecientos. Pero no, yo creo que con una... Bueno, con una villa, ¿para qué? Si tenemos el puerto pesquero también. Vamos a poner la mina. Porque al final la mina en ocho turnos ya nos está generando dinero. Y no creo que esto, el orden público de aquí, yo creo que va a estar bastante bien. El de Rivera. Aquí podemos pillar... Comida, ¿no? Si quisiéramos. Y en Cosenza también tenemos comida. Bueno, pues en principio está bien. Vamos a finalizar turnos, ¿no? Me quedo yo en Boba mirando. Por cierto, no teníamos a una chiquilla así. Están todas robando. Me pasa que no parece que estén robando mucho, ¿eh? No parece que estén robando demasiado. Pero bueno, a ver, este entiendo que este se acercará muy rápidamente hacia Coria. Así que tendremos que llevar unidades hacia allí. Pero bueno, vamos a finalizar turno, ¿verdad? Bueno, Cartago se repliega. Bien. ¡Ostras! Tío, se me ha olvidado... Bueno. Da igual, no voy a reiniciarla. Pero se me ha olvidado... Lo de Apolonia, tío. Soy imbécil, ¿eh? De hecho, podríamos haberlo luchado, creo yo. Es que me pongo a mirar, a mirar, a mirar. Y al final... Siempre se me olvida algo, tío. Es increíble. Bueno, victoria. Hemos pillado ariete porque creo que soy imbécil. Y en fin. Y el genio novio vaspeciano que más cuatro de orden público. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a poner ya impuestos de nuevo. Y nadie se ha acercado aquí, curiosamente. Mira, aquí se están perdiendo ya comida. Y por aquí se mantienen. Este graciao está medio muerto. Así que nos lo vamos a cargar en cero coma. Y por aquí, ¿qué más? Vale. Este es Medulino Metelo. Es que realmente de la Junia solo tengo a uno o tengo a dos. Claro, de la Junia... Tengo a la Agrícola. Y de la Julia... Tengo tres, cuatro. Pero aquí hay más. Aquí hay un total de cinco. ¿Por qué? Porque está el nota este nuevo. Que lo voy a apuntar aquí. Que se llama Medulino. Medulino. Habito. Habito. Pavito. Y además es militarista, tío. En serio, ¿nos puede tocar peña mejor? O sea, es que nos están tocando peña muy, muy buena. Más dos de lealtad durante tres turnos. Es que nos está tocando peña muy buena. Fijaos. Este de comida. Este militarista. Este es el único desgraciado. El furio. Pero nos da igual. Si no lo matamos. Este que es tradicionalista. Que está muy bien. Porque tiene más uno de lealtad por cada provincia. El mejor sin duda es el Medulino. El militarista. Este es una locura. Porque al final hay muchas batallas. Y este tío. Este tío es muy, muy bueno. No me interesaría matarlo. De hecho deberíamos hacer limpieza. Y saber a qué. A quiénes tenemos. ¿No? Pero bueno. A ver. En principio. Aquí vamos a darle. Todas las unidades. Dos y dos. Cuatro. Y caballería. Yo creo que con eso. De hecho. Con tres. ¿No? Me quedo yo con cuatro y dos. Sí. Yo creo que así estaremos. Más o menos bien. Vale. ¿Y este colega hacia dónde va? Pues este colega se va rápido. Y de momento. Hacia aquí. Este otro. Se va a ir. Hacia esta parte. Y este otro. A ver. Llegamos aquí. ¿No? Del tirón. Ah. No llegamos. No llegamos curiosamente. Pues. Entonces vamos a salir ya. Lo más rápidamente posible. Que este sí que llega. Llega ¿no? Llega justito. Pero llega. Este otro. Esto lo tenemos que obviar. Y este otro. Se tiene que ir para acá. Vamos a empezar a ir con todo. ¿Eh? Vamos a ponernos aquí en modo rapiduti. Venga. Bien. Bien. Y este ya llega aquí también. Pues este se va a ir para acá. Sin más. Y este otro. Pues también se va a ir a esta zona. Me da a mí. Más que nada por empezar ya a reventar por esta parte. Es que controlar esto. A ver. Si pillo del mini. O puede estar bien. Pero es que como estos son unidades muy muy malas. Prefiero ni capturarlo. Porque si no me voy a encontrar a. A culturas más. Más difíciles. Así que yo creo que estas unidades deberían empezar a venir para acá también. Vamos a llevarlas. Esto está en dos. Que se queda así. Pero lo vamos a mejorar con el anfiteatro. Aquí vamos a poner lo de impuestos. Aquí también. Y en principio. Principio. A ver. Patavio. Si que es verdad que quizá me interesa poner esto. Y en genua. Realmente no me interesa poner ya nada. En principio. Vale. Estos están ya en más doce. Lo cual es. Fabuloso. Aquí 38 más 4.5. Aquí seguimos manteniendo. En un turno más octoduro va a estar guay. Con este desgraciado no sé muy bien qué hacer. Porque es un general interesante. Quizá es ir a Besontio. A lo mejor no tenemos las unidades suficientes. También es verdad que los estamos. Matando de hambre. Así que podría ser interesante. Tenemos que ver los Equanos. También tenemos que ver si tenemos en guerra. O sea. Si podemos estar en guerra contra alguien más. Vemos que no. Los Equanos están en guerra contra nosotros. Los Pictones están en guerra también con los Eduos. y los Eduos están ahí. Pero los Eduos van a morir en cero coma, ¿no? Yo creo que sí. Vale, ¿qué más? Los Pictones, vale. Los colegas sextos. Macedonia, que me da igual. Libia, me da igual también. Los Eduos están en guerra también contra los Arvernos. Pero es que los Eduos no suponen ninguna amenaza. O sea que da igual. Erabiscos están en guerra contra los Scordiscos. Lo cual es interesante porque creo que están por aquí. Y a Pulio. Por eso te digo que no me interesa seguir avanzando. No sería buena idea. Los Dálmatas también contra mí solo. Estos tíos están en guerra contra los Galaicos. Que los Galaicos estarán aquí, lógicamente. Así que me interesa de momento no descubrir mucho. Quizás lo suyo sería pillar Tarraconense. Pero bueno. Luego Confederación Germana, que está en guerra también contra los Boyos. Que los Boyos están en esta parte, diría yo. Así que tampoco me interesa avanzar mucho más. La Confederación Gala está en guerra también con los Galaicos. Los Cesetanos también. Muchísimos, la verdad. Y los colegas de Cartagonova siguen en guerra contra los Getulos. Que los Getulos están en esta parte. Con lo cual, cuando yo pille una ciudad de esta. Me voy a poner en guerra con los Getulos. Estos eran las paces y todo el rollo. Los Masesilos serían interesantes ir a por ellos. A ver cómo entramos por aquí. Y aquí tendríamos que pillar a otro general para dividir un poco. Más que nada para defender realmente Cartago y las ciudades de aquí de Tapso. Y, ¿qué más? Cartago también está en guerra contra los Getulos. Y contra los Célticos. Al igual que Cartagonova. Los Carnutos están en guerra contra los de Atrebates. Que estarán, imagino, que por aquí. Y los Breucos. No está igual. Pero no están en guerra. Atenas tampoco es... Bueno, Atenas está en guerra contra Tilis. Que está por aquí. Por eso tampoco me interesa pillar Macedonia. Bueno, realmente lo que no me interesa sería pillar Tracia. Macedonia creo que podría pillarlo. O sea, creo que podría pillar Epiro. Pero mejor que no, ¿no? Luego los Arvernos. Que ya sabemos con quién están en guerra. Y los Ardeaeos. Vale, pues ya hemos visto esto bastante bien. Y ahora que hablaba yo de Epiro. Pues vamos a ver si hay suerte. Y me la aspiro. Esto por supuesto, obviamente. Si antes no podíamos ganarla. Ahora tampoco. Vamos a irnos. Hacia aquí. Tranquilamente. Y vamos a... A modo saqueo. Vamos a reclutar un par más de unidades. De estas, ¿no? Que me he equivocado. De estas. Ahí está un par. Y en principio ya está. Vamos a esperar a que esta se recuperen un poco y la juntamos. Y de momento, bien. Tenemos buen dinero. Y estamos bastante, bastante bien. No me falta nada que construir. Genialité. Así que ahora lo único que hay que hacer es ir a por estos desgraciados. La pregunta es, ¿cómo voy a por ellos? Pues muy fácil. Así. Así. Así de fácil. Vamos con equilibrada. A ver si no muere mucho la... Madre mía, se caído rapiduti. A ver si no muere mucho la caballería. Pues muere mucho. Me cago en todo. Como no le dé a... Al otro estilo. Vale. ¿Y aquí qué hago? Aquí lo que tendría que hacer es demoler. Claro, demoler. Como está todo. Debería demoler. Me he quedado con muy poco dinero. Me he quedado con muy poco dinero. Así que... Al principio... Esto no va a ser suficiente. ¡Ay! No es suficiente. Vale. Cuidado con este tío. Son cinco unidades y es un almirante. Y luego está este de doce. Doce más cinco. Diez y siete. Contra trece. Y el colega este que está medio muerto. Vale. Vamos a volvernos aquí. Creo que no merece la pena. Ahora mismo ahorrarnos algo de dinero. Y aquí vamos a hacer esto porque es que es lo más... Lo más importante. 6, 6, 6. Vale. Y estos de momento están bien. Ok. Vamos a ver el tema de la tecnología. Ahora sí que sí. Y seguimos con esto. O esperamos. Estas cosas están muy bien. Y son más o menos rapiduti. Menos 2 al mantenimiento de los ejércitos. No sé si es bueno o malo. Realmente. Pero es que esto hay que hacerlo. Son cinco turnos. Diez y diecisiete. En diecisiete turnos. Lo intentamos o qué. Desbloqueamos el reclutamiento de las barracas de cohortes. Pero claro. El precio de los legionarios veteranos y demás. Es que de momento es que Roma tiene unidades muy buenas. Que pueden competir todavía con el nivel 3. Yo creo que no haría ni falta. Yo creo que mejorando realmente el entrenamiento táctico. Podemos potenciarlo mucho más. Y fíjate este. Me pasa que aquí sí que se les va la olla. Más defensa. Y por aquí estaba todo ya dicho. Más de la riqueza. A ver. Esto es un turno. Esto vamos a hacerlo. Porque es un turno. ¿Vale? O sea. Tampoco cuesta. Cuesta mucho. Estos son cuatro turnos. Pero realmente la mejora es muy insignificante. Y esto de aquí está todo. Y creo que lo suyo es dejarlo así. ¿Vale? Vamos a finalizar turnito. Y a ver cómo vamos. A ver qué tal. Eh. Tratado de paz. Cartago. Por supuesto que no. La pregunta es. ¿Vendrán a por nosotros de nuevo? La respuesta es no. Porque si no lo habríamos visto. Hmm. Vale. Vamos a realizar una batalla naval. Diría yo. Y deberíamos cambiar el general. Porque el general está muy, muy tocado. Los notas que son los eduos se suicidan. Así que nada. Facción destruida. Entiendo. Los Carnutos. Tratado de paz. No. Y Livia. Tratado de paz. Tampoco. Nos ataca Livia. No. Cartago. No va. Tratado de paz de nuevo. No. No hemos hablado. Ah, no. Eso era Cartago. Eso era Cartago sin más. Y este desgracia. ¿De dónde cojones has salido? Es mi gran pregunta. ¿Tío? Medlan. ¿De dónde ha salido este tío? Que no lo he visto. Vale. Tiene muchísimo proyectil. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno. ¿Por qué? No. Es malísimo en verdad. Lo que sí que es bueno es que tiene muchísimo libertad de leva. Que eso es basura. Pero el proyectil tenemos que cargarnoslo como sea. Uf. Y va a ser duro. Va a ser durito. Lo bueno. Tenemos la ciudad de esta. Vale, vale, vale. Bien. Lo que pasa es que también tienen caballería. A ver si esta vez lo hago mejor que en el capítulo anterior. Que la verdad es que en el capítulo anterior bastante fail. Vale. Estas unidades por aquí. Vale. Estas van a aguantar aquí. Muy bien. No tenemos general del otro. Vale. Estas unidades por aquí a priori. Vale. Creo que van a aguantar bien esas dos. Y ahora estos colegas. Creo que se van a venir para acá. Y este colega se va a venir para acá. Vale. Vale, vale, vale. Voy a agruparlos. Voy a agrupar al general. Voy a agrupar al otro. Voy a agrupar la moto. Y estos están agrupados. Vale. Quedan estos otros. Vale. ¿Qué hacemos con estos otros? Me voy a llevar a uno por aquí. Vale. De hecho los voy a agrupar juntitos. Me voy a llevar a otro por aquí. Juntito también. Y los otros tres se tienen que quedar en esta parte. Diría yo. Junto con el general. El general... Para llamar la atención únicamente, ¿no? ¿O qué? No sé. O quedarme por aquí. Yo qué sé. Vale. Algo así. A priori. Vale. El proyectil también. Vamos a colocarlo por aquí y por acá. Y ya está. Y vamos a ver qué pasa. Jinetes exploradores. Y los jinetes exploradores mercenarios. De momento vamos a llevar esas unidades ya para allá. Que no creo que sean un problema. Y aquí entran todos. Vale. Estos se van a ir más para atrás. Este se van a poner aquí. Y este se va a ir para acá. Ya. Coño. Que te vayas para allá ya. Este colega por aquí. Y este colega también por aquí. Vale. Vamos a echarnos para atrás. Vamos a echarnos para acá. Vamos a echarnos así. Bien. 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 Vámonos para acá. Vamos a romper la formación ya. ¿Este qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga. 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 Hasta acá. Vale. Guay. Vamos a quitar esto. Y vamos a echarnos para acá. Estas unidades por aquí también. Y estas unidades de momento por aquí también. Vale. Estas otras. Estas otras por aquí. Y de estas otras. Diría que para acá ya también. Venga. Vale. Vamos a... Vamos a... Colocarnos por aquí. Estas unidades por acá. De momento vamos bien. A esto nos están disparando. Vamos a ponernos en modo asquerosito. Vale. Y vale. Vamos a ello. Bueno. De momento para acá también. Y estas unidades ya han muerto. Perfecto. Vámonos para acá. Este colega vámonos para acá. Este colega vámonos para acá. Genial. Estos están disparando. No. Como debe ser. Estas unidades me las están reventando. Vamos a quitar esto ya y vamos como a medio cargar. Creo que va a ser lo mejor. Esta unidad cuál es. Ok. Y esta unidad para acá. Estos pueden atacar o algo o qué pasa. Venga, corre, 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 corre. Vale, bien. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar con todo porque a estos sí me los voy a comer. Vamos a ir a por ellos también, aunque pierda estas unidades un poquito. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí vamos a cargar ya a por estos. Son hermanos lanceros. Espérate, pues entonces me interesa más disparar proyectil. Entonces me interesa más disparar un poco de proyectil. Vamos a ir disparando por aquí. Vamos a ir disparando por aquí. Vamos a ir disparando como ya estamos. Vale, ahí estamos disparando. Andando a saco pacos. Vale. Vente para acá ya. Genial. ¿Y esta unidad qué tal está? Estos como están. Aguantando bien dentro de lo que cabe, pero no tan bien. así que cuidado voy a agrupar a estos vale, están agrupados, estupendo bien, a por estos ya aquí a por ellos también, estos van a tener que volver a esta parte lo más seguro no tengo caballería así que, vale, cuidado aquí porque obviamente hay que ir a por el general así que vamos a dejar de disparar a ver si aquí podemos matar a esta peña, tío, en plan rapiduti vale, genial genial que os he dicho, imbéciles que dejéis de disparar cago en panini, colega esto en momento se mantiene, pero se va a mantener muy poco, así que el colega el general para acá ya y esta unidad para acá ya aquí tenemos que hacer un hueco para reventar al general que creo que va a ser más o menos sencillo vale y luego por aquí como va el temario bueno, pues vamos a llegar así que nada nos está costando llegar pero bueno nos está nos ha quitado completamente una nos ha quitado completamente una unidad pero bueno aquí 66 ya vamos a ponernos tal que así e intentar disparar dentro de un momento porque mi objetivo es como digo ir a por los juramentados mientras tanto esto estamos aguantando estamos terminando de disparar al proyectil y yo creo que ya simplemente nos quedamos aquí y aguantamos vale estos todavía no han huido me voy a cagar en faní lo siguiente vamos a disparar a estos desgraciados para que huyan ya que estamos 39 venga disparamos una más ok venga vamos a disparar una más no me gusta pero bueno ahora ya está venga fuera ahí vale terminamos de reventarlos vamos 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 y cargamos contra ellos perfecto son 48 así que empezarán a huir también vale y aquí creo que ya podríamos empezar a disparar un poquito ahí está ahí está 148 estas unidades se mantienen aquí y estas unidades se van a ir en 0 vale por aquí vamos bien 3 2 1 y y y venga hombre matarlo ya son 33 colegas tío que son 31 además se camurran aquí con el arbolito este de los cojones vamos a echarnos hacia atrás ha quedado sin munición vale esta unidad fuera vamos a irnos por aquí vamos a irnos por esta parte vamos a irnos por esta otra y en principio estos otros se van a ir para acá también ¿por qué? porque vamos a intentar dispararle por la retaguardia o por el flanco derecho ¿por qué por el derecho? bueno por el derecho porque tienen el la espada ¿sabes? son 10 con lo cual a ver si nos podemos poner pero le estamos disparando al final por el flanco izquierdo pero bueno no pasa nada mira perfecto aquí ya podemos atacar completamente están en modo cazador de cabezas vamos a por ellos de hecho esta unidad creo que ya la debería mantener un poco estas unidades ya están y estos que esto ya han ganado ¿no? pues venga vamos a dejar de disparar y vamos a ponernos aquí y podemos poder vale ahí van cayendo 27 madre mía y vámonos que nos vamos están aguantando los desgraciados estos pero ahí van cayendo ahí van cayendo vamos a ver estas unidades por aquí estas otras por acá y ahora hay que ir a por toda esta escoria lo suyo sería ir primero a por los guerreros mercenarios galos y prácticamente ya está y todas las demás unidades van a huir en parte lo suyo sería llegar por aquí con estas unidades pero es que va a ser complicado va a ser bastante bastante complicado a ver voy a llevar estas otras por aquí estos colegas los voy a llevar para acá y este colega para acá de hecho me voy a poner aquí que no hay ningún árbol y mucho mejor y a disparar a estos guerreros mercenarios galos y además al ser espadachines tienen un poquito menos de armadura que los lanceros de momento no atacamos aquí simplemente descansamos esta unidad que se engaña para acá y aquí a priori bueno pues estamos perdiendo ya los astatis normal mucho han durado mucho están durando también los Rorari como veis y ahora pues están todas estas por aquí hay otro también que son guerreros mercenarios galos que son 120 y ya están pues genial vamos a reventar con todo estamos ya cansados solo el que sí que va a estar reventado es es el que no el que se está viniendo desde las afueras del mapa prácticamente ahí estamos reventando sí señor bien 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 ahí está ahí está sí señor como molan los escudos pintados mola una barbaridad pero bueno esta unidad de momento se va a quedar por aquí y estos otros igual se van a quedar pues más que nada porque como veis ya están empezando a huir y esto es lo mismo vamos a quedarnos por aquí porque se van a huir todos y a ver por donde huyen más estos al final han sobrevivido de locos y el colega este es que no va ni a llegar el pobre el colega este no va ni a llegar esto ya está casi hecho tintineando estos en total se acumula la baja moral y a reventar a todos estos aún se mantienen un poquito pero bueno vamos a ir para allá que algunos huyan bueno no pasa nada en lo que hay no podemos contra todo vamos a darle un poquito más rapiduti ahí cargamos podría cargar con el príncipe que está bastante tranquilito los hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante vamos a cargar ahí también se van a desmoralizar todos en un momento estas unidades al final con la tontería están llegando voy a llevar a estas otras unidades por ahí vámonos 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 venga corre 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 aquí vamos a disparar un poquito de proyectil y vámonos que nos vamos continuar y a matar y a matar y que no huyan una de nuestras unidades se ha quedado sin munición venga 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 y esto ya están ¿no? pues por ellos que son guerreros mercenarios también a darle rapiduti a ver si podemos ir a por esos guerreros que son solamente 17 tío y estos que se frenen que total venga 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 vamos a quitar esto rapiduti rapiduti y nos cargamos a estas unidades que ya son ya son casi nadie nueve guerreros vale vale esto que son dos ya puedes descansar este no vea lo que corre el colega sin resuello y no veas que los ha pillado siete un poquito más un poquito más ahí está perfecto ahora ya sí que sí genial abandonamos batalluti finalizamos otra victoria y a ver qué pasa con cartago tío porque si se me crashea y eso no voy a poder luchar nunca contra cartago siempre voy a tener que hacerlo automáticamente y si lo hago automáticamente tengo que estar seguro de tener un ejército mejor y el problema es que si lo hago automático siempre me van a matar más unidades de las que debería así que eso es un problema sobre todo si nos asedian porque claro si no podemos jugar la defensa del asedio pues ahí está el grandísimo problema ha sobrevivido una no me preocupa aaaah corea vale lo reventamos y ya está vale el de besontio pero no sé dónde ha salido porque realmente había un nota solo incrementar rango paculus tulo décimo infamia hay que tomar personaje especial ganan autoridad vale vamos a verlo décimo trigemino cojones eres tú sacrilegio en el templo han pillado a un necio profanando el templo de júpiter estos asuntos no deben tratarse a la ligera entregarlo castigarlo tú mismo acallar con dinero no 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 entregarlo que júpiter decida su destino a tomar por culo vale 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 el niño este el atelo es neocornelio atelo tenemos que educarlo realmente 2000 es que loco es que la educación está muy cara que va a un privado no seguro ha dicho como no vayan privado nada eh cuánto dinero tengo 7000 casi es que prefiero ni educarlo sabes realmente es que claro lo malo de roma o no sé si es de esta dificultad creo que es más de roma y es que cada general cuesta más dinero ese es el único problema lo bueno es que nuestros generales están sobreviviendo bastante bien vale hay que ir a por esta peña gran problema que estos aunque les esté robando como veis no bajan el número al menos no las unidades de tierra lo cual es una mierda pero imagino que no lo sé es que imagino nada confederación gala y estos son la confederación gala también pues habrá que ir a por ellos espero que no haya ningún bug ni nada y hablando de cosas tendríamos que pillar un poquito más de caballería aquí podemos pillar caballería si no me equivoco y de hecho podríamos expandir la urbe cosa que voy a hacer Dolosa tiene 3 edificios yo creo que está bien vamos a expandir la urbe por aquí y vamos a pillar el campo de Marte y yo voy a estar muy muy tranquilo 400 de oro podría hacer esto pero serían pues 10 turnitos que tendríamos que esperar para obtener beneficios que dentro que cabe tampoco está mal tendríamos que pillar también proyectil porque las unidades iberas carecen mucho de armadura entonces pillar arqueros y cosas así estarían bien cosa que no tengo claro por cierto podría hacer arqueros de alguna forma no ni de coña son todos jabalineros y no me gustan tanto porque se tienen que pegar demasiado y en esta dificultad no merece tanto la pena vale esto sigue estando bastante negativo como veis el tema de las unidades se siguen perdiendo aquí nosotros no no ha hecho falta defender nada y aquí en coria pues tenemos que ir este es el único que ha sobrevivido y la verdad es que lo tiene bastante chungui y aquí ya podemos llegar a coria de nuevo que pasa que me gustaría mantener uno de caballería o algo pero bueno en principio me voy a ir para acá ya y ya está gran problema deberíamos habernos ido para acá pues seguramente pero ya tarde porque no vamos a llegar así que nos mantenemos en coria coria que está bien y norella que también está bien el problema es cuánto tiempo tardo yo en defender un asedio ¿sabes? por eso por eso el tema este de que me interese 6 turnacos más 3 al tiempo de aguante es que eso es lo bueno que podemos aguantar aguantar más 3 vale tenemos muchas unidades que podríamos pillar la verdad nos gastaríamos 1400 pero lo jinati es relámpago son 20 unidades son muchos proyectiles no, no, no ni de coña bueno ni de coña en plan en plan que podríamos intentar matar a este tío a ver a ver a ver a ver a ver a ver quizás con otro general con este va a ser que no tendríamos que pillar aquí alguna unidad más joder joder que coraje vale el colega este que hacemos aquí vale en principio si tengo que mover a ver a alguien confederación gala a piano tulo igual esto puede ser una grandísima liada puede además que tiene nivel 4 si y el medulino metelo que nivel tiene tiene nivel 5 o sea más importante realmente vale pues vamos a ponernos en modo fortificar los dos y ya está de hecho este no se va a poner en modo fortificar este va a pillar más unidades que necesito caballería más que otra cosa aquí puedo pillar alguna unidad vale en principio lo dejamos así este otro este otro podría ir para acá la pregunta es quiero ir para allá yo creo que no es necesario más cositas aquí tendríamos que crear a otro general el lucio el lucio por ejemplo vale vale esto está en 0 ojo cuidado yo creo que estos son cuantos son 29 29 contra 13 no contra 9 más 13 si yo creo que ganaríamos porque tenemos aquí los muros y tal así que poder como como defender nos podríamos defender así que no creo que tengamos muchos problemas este tío está en carsurgis quizás pillar aquí un un general y poner no me llama no me llama pero bueno vamos a ver cómo está todo de momento 43% vamos a mantener esa influencia que está en un más 15 está en un más 15 o se me ha ido la olla no está en un más 4% tenemos influencia 15 pero aumentamos un 4% vale 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 y este colega ahora nada perfecto vamos a ver cartago que pasa porque aquí en tapso teníamos que hacer movidotes vale es que en tapso tenemos que hacer tenemos que hacer cositas tío es que en tapso es más importante ahora mismo tapso y además que no tengo dinero tío me voy a cagar en todo está la liado a lo mejor vale a ver este no es necesario vale ya hemos ahorrado ahí y aquí en tapso hacemos esto y esto en parte también es importante pero no veo flota enemiga así que de momento puede esperar y por aquí podemos pillar las 4 unidades que quería y ya está tenemos 1200 masisilos vale los masisilos habría que cargárselos en sidamos y tal pero claro necesitamos muchas unidades loco vale la siguiente mejora de esta cual es porque tengo estas guarnición pero la siguiente mejora es esta otra guarnición de locos vamos a pasar del grano y de su prima y vamos a intentar ir ya por esto que son un total de 10 15 16 17 17 turnacos pero bueno creo que puede estar bien y luego el tema de la de la política si hemos protegido durante 8 turnos solo han pasado 2 turnos porque soy lentísimo tenemos aquí otra batalla esta batalla la podemos realizar van a huir no huyen los desgraciados vamos a guardar por si acaso y lo hacemos automáticamente vamos a hacerlo protectora y hasta luego los cast vale fuera y fuera ok este colega se va a recuperar por aquí y de momento lo dicho se va a recuperar es que necesitamos pillar otro tipo de unidades vale por tanto esto de aquí cual podemos quitar quitamos este santuario de júpiter lo vamos a quitar momentáneamente si es que cuesta bastante dinero y me interesa ahora mismo pillar más este tipo de unidades y el general hay que cambiarlo tío el general está hecho mierda furio furio boteo furio boteo vale como o sea la política tiene que estar muy bien realmente está en 40 en 17 pero porque hemos superado la secesión que es 36 o sea que estaría en más 4 y esto estaría en menos mucho acciones políticas menos 6 eso es verdad pero se tienen que quitar acciones políticas que imagino que se iremos haciendo luego por otra parte bueno en personajes que puedo contratar junio junio y junio realmente lo cual merece la pena pillar a un junio digo yo vale si está bien realmente todavía tenemos unidades y tal así que guay el boteo este como está por cierto porque tiene que estar bastante bien aquí vamos a mejorar el tema de la embestida y aquí que hacemos tenemos nivel 4 ya podemos hacer estratega táctico o navegante yo creo que sería táctico mejor y acción encubierta de momento no lo voy a hacer para sorprender finalizamos turno y ahora sí que sí por cierto llevamos una hora de 16 ¿por qué no me avisáis? llevamos una hora de 16 una un capítulo más dentro que cabe más tranquilito más lento mira tú lo que se viene trata de paz no quería que nos iban a hacer la guerra ya pero ya veo que no más sencillo paz que no que no tengo una curiosidad antes de dejarlo ardi a eos trata de paz que no pesado y quiero saber aquí en Norella cuánto tiempo aguantamos estos se mueven también por ahí se vuelven o sea que deberían perder alimentos y vámonos para allá rápido robo tal y recompensa misión asignada en tapso cuatro turnos más 500 en tapso me da igual ahora mismo además en tapso contra libia no es que me da igual estos ahora han puesto justo para que yo no llegue pero llego y lo bueno es que puedo pillar unidades mercenarias así que para el próximo capítulo lo pillaré y aquí vale resistimos bastante vale resistimos dos turnos que realmente son como tres no porque está el turno dos el uno y luego el el cero no es así creo que sí o sea que puedo pasar pues creo que puedo finalizar turno dos veces mínimo sí bueno dos turnos está bien nos da tiempo de maniobra y tal por lo general aquí si ataco lo tenemos ya ganado mira lo voy a hacer ya automático la verdad vamos a jugar vamos a jugar protectora pero yo no tengo ganas de que la caballería se nos muera y aún así mira lo que me han reventado y mira aún así lo que me han reventado loco vale y aquí ¿qué es lo que voy a hacer? pues me voy a ir para acá porque este tío me da exactamente igual está bastante mal y este otro pues se va a ir aquí que es lo que quería y con todas estas unidades espero que no pase nada vamos a reventar agresivamente perderé la caballería ok nada la caballería no hay forma de no hay forma tío de mantener a la caballería la IA es suicida tío la IA es maldicamente suicida este es Lucio vale vamos a ponernos así este colega aquí y vamos a llevar estas bueno este tío llega aquí también puesto ¿sabes? puesto ya a reventar nos lo cargamos del tirón que si lo hago así me van a matar tío al menos una vale locura ok este ya sí que no se puede mover este se tendría que ir para acá este otro se tiene que quedar aquí y este de momento pues también se va a quedar para acá vamos a juntar unidades y en principio ya está estas están bien ya veremos luego esto de aquí podríamos ir a por estos y yo creo que deberíamos lo que pasa que no llegamos tío que lástima Coria está bastante bien y mejorando vale y por aquí Medelan ¿cómo va? va ya bastante mejor ok esto no lo voy a hacer no creo que merezca la pena esto sí vamos a continuar un poquito más y por aquí lo mismo esto habría que reventar los problemas vamos a al menos vamos a atacarles creo que debería terminar de acercarme o qué que hemos pillado más unidades o se me ha olvidado que poco puedo avanzar ¿no? ¿sabéis qué? que me los voy a cargar tío me los voy a cargar si no me los cargo si no lo atago si no lo juego ya está vale pues lo tendremos que jugar esto lo tendremos que jugar porque automáticamente no automáticamente curiosamente no se puede así que los rodearemos y pillaremos mercenarios uno y ya está esto lo tenemos que jugar en el próximo capítulo ya hoy sí que no y y en principio ya está vale esto como está lo de masilia tío masilia estamos impuesto vale provincia inestable menos uno o sea que habría que como decirlo saquear esto o demoler como se diga demoler sería luego patavio esto me da exactamente igual luego por aquí había cosas interesantes como esto que habría que pillarlo ya esto otro también más que nada por el tema del orden público y los impuestos que estamos no estamos consiguiendo mucho y luego por aquí que por aquí tenemos más temas de comida lo cual no es necesario en parte pero a su vez un poquito que sí luego cartago no viene por aquí ni nada y aquí es donde tendríamos que dividir un poquito el ejército vale tenemos un ejército bastante extenso y tendríamos que empezar a dividirlo para ir a porcidad lepti magna y de ahí incluso pillar tres diría yo que pillar tres 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 ejércitos o sea dos generales más tapso sigue estando ahí regular aquí ganábamos si no me equivoco si yo reclutaba una flotita cosa que no puedo ah no puedo porque no tengo dinero no tengo dinero lo que significa que me va a costar más de lo que yo creo así que no no merece la pena este tío ya ha sido mejorado y tal y por aquí otra vez me van a atacar tío de verdad que coñas vale vamos a cambiar a este general también me interesa cambiarlo vamos a mejorarlo lo 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 vamos a darle estratega vamos a darle táctico y vamos a darle acción encubierta vamos a sustituir a boteo por nadie porque no puedo así que de momento se mantiene ahí este colega se mantiene ahí y los demás se mantienen ahí la pregunta es ¿merece la pena mantenerlos aquí? yo creo que no así que lo que voy a hacer es avanzar ah bueno espérate que por aquí también me pueden venir esto sigue en menos dos y siguen perdiendo unidades vale pues como yo no llego aquí creo que lo suyo sería avanzar un poquitín un poquitín hasta aquí y ponernos en modo fortificar y aquí ya sí que aquí ya sí que llegaríamos esto está en menos tres de alimento esto en dieciocho podríamos irnos también para acá a priori y ponernos en modo fortificar ok y nuestro objetivo es ir a por besón tío voy a pillar ya besón tío porque es que tío creo que va a ser lo mejor no me van a seguir atacando vamos a intentar pillar vibrate vamos a expandirnos tío al final vamos a expandirnos a tope y a tomar por cool de momento seguimos ganando dinero y tenemos una batalla pendiente que es justo aquí así que justo aquí lo dejamos espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo y a ver qué ocurre porque madre mía esto se está poniendo tenso ¿vale? complicadillo de momento no pero sí que tenso porque tengo muchísimos generales y tal tengo muchísimo ejército y tampoco estoy ganando tanto dinero y me veo que en un futuro puedo puedo tener problemas más que nada porque es que necesito dos generales más en la parte sur o sea en África necesito algún general más seguramente por esta bueno aquí me sobra un general de hecho pero bueno que está está ahí la cosa está ahí tensilla en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo un saludo